Carismática, llena de alegría y juventud, ella llega todas las tardes para mostrarte lo mejor de la música coreana. Hoy en Háblame de ti, nos acompaña la conductora de K-pop Music, Sharon Dulante. Bien, como hemos visto en la introducción del programa, el día de hoy nos acompaña la gran Sharon Dulante. Un aplauso para ella. Conductora del programa K-pop Music, el programa más longevo, el programa más antiguo de la programación de UTV, Canal 6 de Cable Perú. Muchas gracias Sharon por acompañarnos el día de hoy en Háblame de ti. No, gracias a ustedes por permitirme aquí hablar de mí. Gracias Sharon de verdad por estar acá, para mí es un honor tenerte en el set, en los estudios de Háblame de ti, pero antes de iniciar esta conversación, porque me imagino, estoy seguro que va a ser una conversación amena y muy divertida, vamos pues con una semblanza que hemos preparado para ti. Joven de 23 años, nacida en Los Olivos, alegre, extrovertida, viajera y amante de los animales. Actualmente cuenta con un programa de televisión todos los lunes, miércoles y viernes, llamado K-pop Music, producido por Cable Perú Televisión. Estamos hablando de la carismática Sharon Dulanto. Periodista egresada de la Universidad Jaime Bausate Mesa, vive con sus padres y ha participado en diferentes actividades sociales, entre las que destacan el ser voluntaria en la Fraternidad Internacional de Jóvenes, organización no gubernamental que apuesta por el cambio en la vida de ellos alrededor de todo el mundo, teniendo como base el cristianismo y a través de programas edificantes. Hoy, en el programa Háblame de ti, ella, nuestra gran amiga, la sensacional Sharon Dulanto. Esa fue, esa fue la gran Sharon Dulanto que el día de hoy nos acompaña, pues, en Háblame de ti. Bien, Sharon, lista, preparada para... Obviamente, yo nací lista, por favor. Muy bien, me parece muy bien. Antes, entonces, vamos a un corte comercial, un poco de paciencia y retornamos, pues, con esta entrevista a Sharon Dulanto. Julio, a grabar. Un toque, dame un toquecito porque justamente estoy viendo acá el aplicativo de Cable Perú que está muy chévere, súper interactivo y, además, estoy animando aquí a que te lo tienes que bajar, te lo tienes que bajar como sea porque es muy, muy chévere. De todos venir. Porque nos preocupamos por hacerte la vida más fácil. Recuerda que la página web de Cable Perú tiene un chat de consultas 100% gratuito y eficaz. Resolver tus dudas nunca fue tan sencillo. Solo debes ingresar a nuestra página web www.cableperu.pe, colocar tus datos y listo. Nuestros asesores estarán disponibles de 8 de la mañana a 10 de la noche. Cable Perú, tu conexión de confianza. Bien, estamos de regreso en tu programa Háblame de ti. Y como lo dije al inicio, pues, nos acompaña Sharon Dulanto, conductora del programa K-Pop Music. Quieren conocer un poco más de ella, saber a qué se dedica aparte de conducir este programa que día a día lo ven miles de chicos a las zonas donde llegamos, donde llega la señal de Cable Perú. Vamos a hablar un poco con Sharon. Sharon, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas aparte de conducir K-Pop? Cuéntanos más de ti. ¿Dónde naciste? Yo soy de aquí, de Lima. Yo nací en el distrito de Jesús María. No te voy a dar mi dirección, pero sí, o sea, yo aparte de conducir K-Pop Music, también tengo un trabajo en una empresa como secretaria de gerencia general. Y bueno, también tengo aparte unos cachuelos, ¿no? Que son en tema de edición. Yo estudié periodismo. Yo, bueno, ya me gradué. Falta la licenciatura, no, falta eso nada más, ¿no? Pero sí, o sea, genial. Es como, yo pienso que a esta edad hay que tener la vida agitada, que todos queremos, ¿no? Hacer lo que se pueda, ya para cuando ya seas viejo, ya. No te voy a preguntar tu edad, pero más o menos, ¿en qué rango está? ¿Pero cuánto me pones? La gente siempre se confunde con mi edad. Va a ser tres, dicen por ahí. Es que, por favor, los treinta son los nuevos veinte. ¿Qué les pasa? No, ¿cómo crees? No, yo tengo veintitrés años. Veintitrés añitos. La gente siempre me dice que tengo veintiséis, veintisiete. Yo sé que tengo cara de madura, ya, pero no, mentira, pero sí, veintitrés años recién. Y conduciendo el tema de, bueno, no conduciendo, sino el tema que tenga que ver con cámaras, con producción. ¿Cuánto tiempo ya está en el mundo? O sea, dentro del mundo de los medios. Claro. Yo creo que casi dos años, dos años, dos años, tres años. Dos años, sí, dos años. No recuerdo bien, pero básicamente dos años. Mucha gente se pregunta cómo ha sido Sharon en su niñez, parte de su adolescencia. Cuéntanos un poco de eso. Bueno. ¿Eres hija única? No. Somos cinco hermanos, o sea, cuatro mujeres y un varón. Imagínate cómo han sido las peleas en mi casa. Juegamos de SmackDown, así, no sé si han visto Lucha Libre. Juegamos de SmackDown en la cama de mi mamá y siempre le rompíamos las maderas. Mi mamá, splash, con la chancla nos daba, ¿no? La famosa chancla, ¿no? La famosa chancla que dolía. Talla 35 todavía, mi mamá me dolía. Uf, horrores. Pero bueno, yo siempre he sido bien parlanchina. Hablo y hablo y hablo y hablo. En mi casa están estresados de mí. Siempre me callan. ¡Cállate! ¿Tú no eres la menor? Yo soy la menor de todos. Hablo mucho, ¿no? La ingreída. ¿Ah? La ingreída. Oye, quisiera yo ser la ingreída. A mí me ha caído con más fuerza todavía el palo porque yo he sido bien... ¿Rebele? Sí, yo he sido la traviesa de mi casa porque en el colegio también. Mis hermanos siempre han sido, entre comillas, los ejemplos, ¿no? Porque, entre comillas, porque ellos también tienen... Son locos, ya, todos somos locos. Pero ellos han sido el ejemplo, los alumnos buenos y todo. Yo también he sido, o sea, una buena estudiante porque mi mamá siempre nos daba, pues, ¿no? Mi mamá es buena, es muy linda, no voy a pensar que es una troll, ¿no? Es linda. Pero siempre nos presionaba mucho en cuanto a los estudios, ¿no? Que ahora agradezco en su momento. Me volvía loca. Pero yo he sido de las chicas que a mí no me gusta la rutina. Además me ha gustado la rutina. Entonces, eran chicas que sí estudiaba, tenía buenos puestos, pero quería hacer algo más. A veces quería hacer temas extracurriculares, ¿no? Meterme tal vez a algo de teatro o algo así. Siempre me ha gustado hacer algo de más. ¿Ligado a lo artístico, ligado al tema de medios? En general, en realidad en general. Porque si había un concurso de dibujos, a mí me encanta dibujar. Si había un concurso de dibujos, entonces me metía. Incluso me seleccionaron como representante para un tema de debate, ¿no? Porque yo hablo. Entonces siempre me ha gustado. Ay, yo soy la piedra y el zapato de mi papá. Yo, tío, cualquier cosa sí, igual, ¿no? Debato, debato. Pero fue gracioso porque nos llevaron a la municipalidad a debatir y me dio pánico escénico. Nunca en mi vida me había dado pánico escénico y ese día hablé. O sea, yo nunca me quedo callada, ¿ya? Pero hablé, pero no tenía ni sentido lo que decía. ¿Fue tu primera frente a ti? ¿Entrarte un público? Sí, fue la primera vez. ¿Cuántos años tenías? Fue en sexto de primaria. ¿11 años? Claro, 11 años. Y ya antes yo había dado discursos en mi colegio, pero era para mi salón. Incluso me escogían para hablar con los padrinos de promoción, íbamos a hablar. Normal, mi mamá siempre me escribía los discursos y me los hacía memorizar, entonces yo podía recordarlos. Pero bueno, la primera vez que me exponían. Pánico escénico. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron? No, no, no. Y ahora yo lo superé, lo superé en los cinco minutos cuando me dieron un jugo de algo y algo de comer porque a mí me encanta. ¿Y hablaste? No, o sea, ya pasó, perdí pues el curso de edad. Pero igual te aplaudieron, me imagino. Claro, pues era niña, a todos los niños les aplauden, sus mamás les mienten, que siempre les van a aplaudir. En tu caso ha pasado esto que yo estoy en un colegio y mis hermanos también y mis hermanos están en grados superiores y los profesores, ah, tú eres hermano de tal, de tal. Sí, en mi caso, mis hermanos todos hemos estudiado en los mismos colegios. A nosotros ya nos conocían como los dulantos. Ah, tú eres dulanto. Ah, esto es también por el tono de ojos, ¿no? Tú eres, o el parecido, porque yo me parezco bastante a mis hermanos. ¿Tú no eres dulanto? Y así, soy dulanto. Ay, vas a ser una gran alumna, vas a ser tranquila. Y yo, no me conoces todavía, le decía. Pero sí, o sea, ya nos conocían, yo estudiaba paralelo con mi hermana Tiffany, que es tres años mayor que yo, siempre hemos coincidido en el colegio, con ningún otro, con mi hermana Tiffany y nadie más. Pero sí, siempre ya nos conocían, ella era tranquila, era linda. ¿En qué colegio has estudiado? Yo estudié primaria en Perú, Japón, aquí en Los Olivos. Ya. Y, no, yo era tu rival, yo era tu rival, yo estudié en Basadre. Ah, Jorge Basadre. En Jorge Basadre. Saludos para todos los chicos del colegio Jorge Basadre en la Urbanización Previ. Tengo amigos ahí, chicos que estudiaron ahí, son amigos míos, profesores, a mí conozco. Un gran centro de enseñanza, Jorge Basadre de Groma, que siempre, siempre, y te cuento esto, disculpen que me robo un poquito la entrevista con Sharon, siempre se tenía una rivalidad con mi colegio, con el Alfredo Rebasa Costa de Trébal. También, con todos. Saludos para los chicos del Rebasa Costa también, que también están viendo, que están de aniversario en este mes de octubre. Un abrazo para todos ellos. Y, nada, pues, has estado en el Basadre, un gran colegio también. Sí, uff, qué cosas. Participabas del desfile, del batallón. A mí me escogieron, yo, yo no era alta, yo crecí en tercero de secundaria, en segundo de secundaria yo me di el estirón. Ya, el estirón, es solo el estirón, porque era sumamente delgada, sumamente, ahora les cuento por qué. Me escogieron a mí para ser parte del batallón, pero yo no soy flexible ni nada, yo no puedo tocarme las puntas de mis pies. O sea, yo no puedo, entonces, yo quiero participar en algo. O sea, lo que hice fue meterme en la banda a tocar lira. Y íbamos a tocar aquí en el desfile de Alizos y me dio fiebre y casi me desmayo. Y ya, pues, sí, me sacaron de ahí. ¿Nunca me va a decir todo? Agüero. Agüero. Uno pequeñoso, cachatón. Claro, agüercísimo. Él era de marcha, pues, y a mí me llevaron, pues, en la banda y nunca cumplí mi sueño de presentarme con la banda. Me aprendí casi todas las canciones sin nunca. Pero, pero estuviste en el batallón, desfilaste. No, 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 estuve en la banda. Ah, en la banda. Pero, ¿dónde desfilaron? ¿En palmeras? No, esto fue acá en Alizos. Esa época es cuando desfilaron aquí en Alizos. ¿Ganaron ese año? No recuerdo, yo solo recuerdo que me sacaron de ahí, fue traumático, de ahí nunca más toqué con la banda y me metí en la zona de danza, porque hay una parte donde hay como esas danzas que te presentas al centro. Ya, pues, me metí ahí y de ahí, ven y más. Ana Paula se arnaquece, se mata de risa, está riéndose, no sé, tiene que decirle algo, sí, que se sacaron de la banda, no sé, se ríe por eso y creo. ¿Qué quieres decirme, ah? Por ahí yo te veo. Dime, este, y el tema de los desfiles, he sabido que toda la gente, los alumnos, los compañeros, siempre hacen su barra, es como un clásico, no es como un partido de fútbol. ¿Cómo eran esos momentos? ¿O qué sentiste tú cuando no pudiste por ese tema que te sacaron? ¿Qué hiciste? ¿Te sentiste frustrada o seguiste pa'lante en ese sentido? ¿O te uniste a la barra y animaste con los demás? Yo sé de las personas que antes sí, bueno, ahora no muchos, me afectaba. Las cosas me afectaban. Antes, cuando yo estaba en ese periodo, me afectaba. Por ejemplo, yo, me sacaron, ¿no? Y yo me sentí mal, entonces yo vivo por ahí, y me fui a mi casa. De verdad, yo me dió cóler y me llevé la lira todavía. O sea, saliente, cruzaste la pista, ¿no? Y mi hijito fue a mi casa a buscar la lira. Sí, entonces yo me fui a mi casa con la lira y me dio cóler. Pero ahora yo me arrepiento, ¿no? Porque ahora yo dije, pero qué tantas cosas, o sea, ¿por qué tengo que preocuparme, perjudicarme o vivir algo tanto? Entonces, ahora sí me arrepiento, pero en esas épocas las barras eran geniales, eran geniales. En los concursos de danza, de basadre, era lo máximo, lo máximo. Pero siempre, siempre por ahí había uno que otro que se escapaba y armaba la bronca, ¿no? No podemos negarlo. No, esto no me dejaba soledadlo. Con los demás colegios, con los demás colegios. Yo he estado en paz, o sea, yo no he sido parte de peleas, pero yo he ido a ver por curiosidad. Ay, era un mate de risa, porque yo te voy a pegar, ¿no? Y nunca se pegaban. Entonces, así venían los instructores porque nos perseguían. Ya era su casa y todos como hormiguitas nos íbamos corriendo. Pero sí, entre colegios había esa rivalidad. Recuerdo que, al menos en mi época, habían tres colegios. Precursores de Independencia, en este orden. Alferro de Basacosta, Precursores de Independencia y Jorge Basadre. Sí. ¿Así es el orden? Bueno, en el tiempo que yo estaba era Cueto, Basadre y Usuriaga. Usuriaga. Y en marcha, sí, es que seguro tu época era la rivalidad por el tema de las marchas. Porque había bastantes temas de los desfiles. Todo el tema de, claro. Sí, eran muy fuertes. Los gallardetes. Mi hermano, por ejemplo, fue el abanderado muchos años y ganaban siempre. Entonces, él me cuenta que, o sea, era fuerte. O sea, el tema de los desfiles era lo máximo que podía existir entre los colegios. Era lo más bonito que un educando podría haber vivido en su época escolar. Yo tuve la suerte de estar en la banda. Ay, ¿no es eso? Sí, del Rebasa. Bonitas épocas. No tuve la dicha de llegar a Campo de Marte. Mi hermana mayor, sí, sí llegó a Campo de Marte. Pero nosotros sí ganamos en Los Olivos. Pero creo que en esa época se postergó. No me acuerdo qué hubo. Pero sí, como dices tú, ¿no? Es algo muy emocionante, muy fuerte. Es algo que solo lo que hemos vivido en ese momento podemos decir. ¿Qué me ha querido decir? ¿Te estás burlando de que me sacaron? No, no. No, no. ¿Qué les dirías a los chicos que ahora están con todo eso de los desfiles? Aunque ha bajado un poco últimamente. Un poco, ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Y es triste en realidad porque yo viendo cómo está ahora la juventud, yo siento que se están preocupando más en el tema de vivir como adultos. Vivir como adultos. Yo veo, tengo primas que son menores, que están en la escena y les pregunto. Y ellos en realidad quieren disfrutar una vida como adultos, como quieren salir como adultos. Exactamente. Pero en realidad cuando ya lleguen a una edad se van a dar cuenta por qué no he disfrutado de mi juventud, ¿no? Pero en buen sentido, por qué no he salido más con mis amigas al cine, por qué no he hecho más esto. O por qué no me he esforzado más en el colegio para poder tener buenas notas y ingresar a una buena universidad. Yo creo que esto tiene que ver mucho con esto de las redes, el internet, el YouTube. Antes no había esas cosas. No había eso. Yo recuerdo que no había internet, no había YouTube, no había Facebook, no había ni Hi-Fi. Lo primero que fue Hi-Fi, me acuerdo. Yo jugaba en la calle con mis amigos, así como hasta el segundo de secundaria. Y ahora creo que yo no veo niños en las calles. Y a mí me traen cosas. Se extraña, ¿no? Se extraña el pala y el momento se pueda retomar esas épocas hermosas. Bien, hemos hablado un poquito de la parte de la adolescencia, de la niñez, adolescencia, Sharon. Nos ha contado anécdotas del colegio, anécdotas de primaria, secundaria. ¿Quieres saber más de ella? Síganos, espérenos, quemamos un corto comercial y regresamos en Háblame de ti. ¡Hola amiguitos! El día de hoy aprenderemos de... Métodos de pago. Cable Perú te brinda estos cuatro métodos para que el pago de tus servicios sea muchísimo más rápido y sencillo. 1. En la sede principal de Cable Perú o en sus distintas sucursales. 2. En centros de pago autorizados. 3. En agentes Castet, donde tendrás que brindar tu código de recaudación de Cable Perú 220028 y tu DNI y listo. 4. En toda la red de pago efectivo, en donde recibirás un mensaje de texto en tu celular. Con el código de pago CIP, en donde deberás acercarte a Ventanilla, Agente o también Banca por Internet en cualquiera de nuestros centros afiliados. E indicar que vas a realizar el pago a la cuenta recaudadora de pago efectivo, luego brindas tu código CIP y listo. Me olvidaba, si no recibes tu código, llámanos al 640-9608, anexo 157 y atenderemos todas tus consultas. Ahora sí amiguitos, ya saben dónde pueden realizar el pago de su servicio de manera más fácil y rápida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau. Bien, continuamos en Háblame de Ti. Ahora que veníamos hablando con Sharon Dulanto sobre el tema de las redes, del Facebook, del YouTube. No se olviden, me he hecho acordar, y es algo muy importante, que ya estamos nosotros contando con un aplicativo. Usted puede, donde esté, desde el lugar que esté, en el momento que quiera, puede ver la programación, la señal de UTV, canal 6 de Cable Perú, bajándose el aplicativo desde el Play Store, que es completamente gratis y puede ver los programas, lo repito, a la hora que quiera, desde el lugar que se encuentre. Es totalmente gratis, búsquelo como Cable Perú y encontrará un montón de beneficios. Sharon, detrás de cámaras, entre comerciales me comentabas que la gente puede cambiar. No sé si puedes comentarnos un poco más de ese tema. Sí, no sé, yo creo que sí han escuchado, ¿no? La típica frase, las personas no cambian. Muchas veces, siempre, ¿no? Cuando ocurren problemas, normalmente las mujeres dicen eso, ¿no? Los hombres no cambian. O viceversa, ya, las personas no cambian. Pero yo creo que esto es totalmente mentira. Porque yo tengo una experiencia fuerte en mi vida, una de las experiencias que marcó mucho en mi vida. Y yo pude darme cuenta que... Primero les voy a hablar sobre este tema, ¿no? Yo cuando era niña, o bueno, cuando éramos niños, mis hermanos y yo, mi papá era alcohólico. Pero esos alcohólicos fuertes, los que se desaparecían días. Y por ese alcoholismo, él se volvió agresivo. Y pasaba lo que... En muchas familias pasa, ¿no? La violencia, los golpes, una madre sumisa. Y temas así, ¿no? Y temas así que, obviamente, como un niño uno recuerda. Uno recuerda, le afecta. Pero también te enseña. Te enseña mucho. Te enseña unión entre familia, unión entre hermanos. Sin embargo, en el paso de los años, no sé, yo no sé cómo, no sé por qué. Es que yo era niña, ni siquiera puedo entenderlo ahora. Mi papá cambió. Es totalmente lo opuesto a lo que era. Totalmente. Y yo a veces pienso, tal vez es porque hemos crecido, porque a raíz de esto somos unos hermanos muy unidos. Él ahora es lo opuesto, lo opuesto, lo opuesto. No es violento, es muy cariñoso, incluso sabe escuchar. Antes no lo hacía, ahora sabe escuchar. ¿Y por qué yo les comento eso, no? Porque yo sé que tal vez en casa hay muchas personas que están pasando por esta situación. Y no es bueno callarse. No es bueno. Algo que yo aprendí es que no es bueno callarse. A veces pensamos, o por miedo, ¿qué hará? O por miedo, ¿qué dirá la gente? Como era mi mamá, ¿no? El miedo a qué dirá la gente de nosotros. Uno no vive bien, uno no vive tranquilamente. Por eso a veces es bueno también hablar con alguien de confianza. Hablar, sí, puede haber personas que son demasiado agresivas, pero siempre hay maneras de cómo salir de esos temas, ¿no? En mi caso, no se hizo de esa manera. Mi mamá no habló. Pasaron muchas cosas, pero gracias a Dios, porque yo soy muy creyente de Dios, gracias a Dios, que ahora todo ha caminado para mejor, ¿no? En el sentido este de mi vida junto con mi padre. Y yo esto ahora sigo viviendo con mi padre. Por eso yo digo que las personas pueden cambiar. Si mi padre pudo, de tener un carácter tan fuerte, violento, mezquino, ahora es una persona pasiva, es una persona que razona. A veces también se le puede ir la cordura, ¿no? A veces también puede volver, porque las personas no es como, tenemos algo dentro, ¿no? Que es como la esencia de uno. Entonces a veces puede pasar este tipo de situaciones, pero por lo menos ya escucha, ya sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y no está ligado al alcohol como lo era antes, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que sí, las personas pueden cambiar. Fue un momento de tu infancia. Uno de los momentos. Un momento de tu infancia, perdón, fuertes, que más recuerdas quizás y que te ha marcado. Exactamente. Pero nos dices, ¿no? Nos das una lección quizás de todo esto tan triste, tan fuerte, tan malo. Pero sacaste algo positivo, que es la unión entre hermanos y que, bueno, tu padre, pues, cambió con el tiempo, como dices tú. Y es sorprendente. La gente puede cambiar, entonces. Para mí sí. ¿Qué consejo darías tú? Antes que nada, agradezco, no la confianza que tienes para con nosotros, para con las cámaras de Hablame de Ti, de contar eso tan íntimo, tuyo, tan ligado a tu infancia, a tu adolescencia. O sea, ¿qué les dirías tú a estas personas que están atravesando en estos momentos esta situación, no? De repente por ahí te está viendo una mujer que se siente sola, que está triste, que está, pues, deprimida y que no sabe qué hacer. De repente aprendió la televisión y te está viendo, ¿no? Y qué les podrías decir tú. Yo pregunté, yo le pregunté esto a mi madre, yo le pregunté, mamá, ¿cuál fue la razón por la que tú aún seguías con él, no? Con él, ¿por qué tú seguías con él si te maltratabas, si nos maltratabas? Había amor, porque a veces existe este amor que es masoquista, existe. Pero ella, la respuesta que me dijo es, fue por ustedes. Y yo me puse a pensar, y no lo entendí, porque yo no soy madre, yo no puedo entender cómo es el sentimiento de una madre de querer que sus hijos vivan con su padre, para que, porque tienen la idea de una familia feliz, etc., ¿no? Pero yo se los digo, y si hay una persona, una madre que me está viendo, yo se lo digo como hija. A veces es mejor poner un stop a este asunto. No piensen que es mejor vivir con su padre porque a veces los hijos quieren tener un padre y una madre juntos, o por miedo a que se traume, tal vez por un divorcio. A veces es mejor separarse porque vivir una vida en donde solamente hay violencia, no hay amor, y hay este tipo de situaciones, no es bueno. Ni siquiera para la salud, no es bueno, o sea, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni físicamente. Entonces, como hija, yo siempre les dije a mi mamá, y hasta ahora se lo digo, no, mamá, lo que pasó ya está hecho. Pero esto que te sirve para enseñarnos a nosotros, o a tus nietas, o tal vez a alguna amiga que tengas, de que no debe callarse y que no debe continuar con algo que lastima. Entonces, a veces, como digo, es bueno poner ese stop, pero siempre con cuidado, siempre con cuidado. Lo importante es que, como repito, en todo esto sacas algo positivo. Estas épocas tristes, malas, ya quedaron atrás. Y bueno, eres una chica ya realizada en el tema profesional, aunque te faltan unas cosas que me comentaste, quieres todavía lograr. Uf, muchas cosas. Tienes un montón de amigos que te queremos, te estimamos, y un montón de fans que ven que hay por todos los días. Un gran amigo como Mario, que te aplaude atrás de cámara. Y bueno, hablemos ahora, pasemos a algo más alegre, ¿no? Gracias, te agradezco por la confianza. Cuéntanos, ¿cómo así te dedicas, te inclinas por el periodismo? Ah, yo originalmente iba a estudiar negocios internacionales. Porque, aparte de, o sea, a mí me gusta viajar. Mis hermanos son guía de turismo, dos hermanos son guía de turismo, ellos siempre están viajando, y a veces nos envidia, porque a mí me encanta viajar. Pero, tengo una tía que ahora radica en España, es una tía de cariño, ¿no? La tía de cariño. Estaba hablando con ella, y ella me dijo, pero Sharon, ¿por qué no estudias periodismo en mi alma mater? Así, ¿no? Que es pausate. Entonces, yo en ese momento lo replanteé todo, replanteé todo. ¿Qué incluye el periodismo? Porque, con ciencia de comunicaciones, en realidad es diferente al periodismo. Aunque unos dicen, no, es lo mismo, es un poco diferente. El periodismo es más investigación, es más, o sea, es metido en el tema. Es más metido en el tema. Entonces, a mí me encanta esto, me encanta, yo soy muy curiosa. Tema que veo, tema que quiero meter en internet y buscar, qué se trata de, qué es esto, pero por qué esto, por qué aquello. Y a mí me gustan las cosas que son muy extrañas, cosas como, ¿cómo podías decirle? Como leyendas, por ejemplo, el triángulo de las Bermudas y cosas así, ¿no? O algo terrorífico. Entonces, yo ingreso y me pongo a investigar y así, normal. Desde muy joven, no era con los libros que tenía, porque mi mamá tenía una extensa, cosas de eso. ¿Cómo se llaman estos que tienen información? Estos libros, ya me olvidé. ¿Los bibliopedias? Exacto, eso. Entonces, yo dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ingresé el mismo año, miento, el siguiente año que salí de la secundaria, ingresé, la agarré y me puse a estudiar. Y cada vez que iba estudiando, me fue gustando más. Me fue gustando más y cada vez había retos más fuertes. Porque para una chiquilla de 16 años, ir a entrevistar a un congresista, era difícil. ¿Cómo rayos voy a entrar al congreso? Decía, no hay cosas así, pero todo se puede, todo se puede. Y me gustó, me encantó, terminé la carrera. Y bueno, hasta el momento no me arrepentí de nada. Obviamente que sí o sí voy a estudiar más cosas, porque ya tengo mis metas para estudiar otros tipos de carreras. El periodismo ya lo terminaste, ya tienes, pues estás a un paso de sacar a licenciatura. Y eres joven, tienes, como dices tú, ánimos y tienes la fuerza y las ganas, que es lo más importante de seguir otras carreras. Y bueno, vamos pues a seguir conversando de esto y más cosas en el siguiente bloque de Háblame de ti. Vamos a un corte, no se muevan, que la conversación todavía continúa con Sharon Durant. ¡Cierto! ¡Ya llega fin de mes! Tengo que pagar mi servicio de cable Perú. A tu celular llegará un mensaje con el monto a pagar y la fecha de corte. No se olviden de pagar tu servicio de cable Perú antes de que se vence el mes, así como yo. Recuerda que puedes pagar tu servicio de cable Perú en la oficina principal o en los diferentes centros de pago en todos los CASNES brindando el código 220028 más tu DNI. Así como yo, sea un pagador puntual, aprovecha los descuentos y promociones y evita los cortes. Bien, continuamos en tu programa Háblame de ti y seguimos pues con Sharon Dulanto, conductora de K-Pop Music. Sharon, sabemos que amas, adoras a los animales. Como todos, creo que todos acá queremos y adoramos a los animales. Son nuestros hermanos menores. Cuéntanos, ¿cómo así te nace eso? Uy, yo creo que yo toda mi vida he tenido animales. Desde que tengo uso de la razón he tenido gatos. De verdad, por mi casa han pasado tantos animales. Yo recojo animales de la calle, a veces los regalamos. Estoy a un pie de ser botada de mi casa porque mi mamá ya se volvió loca. Es que si te contara cuántos animales he tenido y qué animales he tenido. ¿Qué animales has llevado? Cuéntanos. Por ejemplo, no todos los he llevado yo y algunos han sido regalos, pero hubo un tiempo en que yo tenía dos gatas. Las dos eran recogidas de la calle, ya grandes, estaban preñadas y botaron cada uno. Una semana después de una semana, ocho gatitos cada uno. Más mis dos gatas, yo tenía 18 gatos en mi casa. Esa época nosotros teníamos dos tortuguitas charapitas, y ahí se van sumando. Yo tenía dos hamsters, teníamos 17 periquitos australianos. A mi hermana le regalaron un conejo, ya tenía dos perras, dos perritas. Y a mi otra hermana le regalaron una serpiente, así delgadita, con el tamaño del grosor de un lápiz. Todo eso en el mismo tiempo. Mi mamá... Era un zoológico en tu casa, prácticamente. Sí, mi mamá estaba... Ay, Dios mío, mi mamá estaba loca. Mi mamá también le gustan los animales, pero... Eso ya exagerabas, ya. Claro, fue fatal, fue fatal, pero ya poco a poco fuimos liberándolos también, incluso a las tortuguitas, a las serpientes, nos fuimos al parque de la... Esto es ilegal, ya no lo hagan, pero en esas épocas no sabíamos, pues la llevamos y la soltamos. Y nos dice, ahorita se viene la serpiente ahí, porque fue hace años. Bueno, los gatitos los regalamos. Espera, cuéntanos eso, porque me escuché bien. Fueron con la serpiente, ¿no? Una bolsa, una mochila, un bolsillo. En una botella, con huequitos. ¿Y cómo entraron al parque de la llena? No es normal, entraron como si nada. Lo que sucede es que, no sé si hablar de esto, él no trabajaba en la zona de minas del parque de la llena. Ajá, el hermano, ya. Y lo filtró, y ahí pues soltamos las tortuguitas, las lanzamos a una lagunita y la serpiente la dejamos. ¿Cuántas dejaron en total? Tres animales. Dos tortuguitas y una serpiente. Y una serpiente. Bueno, no se puede decir que abandonaron a su suerte a los animales. Los dejaron en un lugar donde iban a encontrar amor, alimentación. Las tortugas estaban en una zona de tortugas, ahí la dejamos, pero es que éramos más chiquillas, no sabíamos. ¿Y saben si siguen ahí la han vuelto a ver? ¿Cuántas tortugas hay ahí? Yo creo que incluso se las han comido entre ellas, pero no sé. No sé, ahora no sé, la serpiente, no, nunca las volvimos a ver, nunca las volvimos. Sí, teníamos una serpiente en tamaño de un lápiz. Así, tamaño y corazón, la llamamos loetita. ¿Y las tortugas cómo se llamaban? No tenían nombres, solo eran las charapas. Las charapas. ¿Y los hámsters? Ah, eso también. Vamos a escuchar los nombres, ya vamos a ver los nombres. Y viendo el shadow, me imagino que son unos nombres muy... No, estos tenían nombres normales, ya te voy a decir los de mi gato a probar. Ya. El machito de la serpiente se llamaba Jack y la hembra se llamaba Daisy. Ya. Pero la hembra se comió el macho. Yo no sabía eso. ¿De cuál? De los hámsters. Se comió el macho. Sí, se comió, lo dejó como chactado. Yo, ¡ay! Grité, pero le di una sana sepultura en el jardín de mi cama. La verdad es que lo convertí en abono, pero bueno. Y ya, pues. O sea, tú viste el momento que se le estaba... No, yo vi cuando ya estaba así. Investigaste. Lo que sucede, esta es mi sospecha. El hámster macho tenía acá sus semillitas de girasol. Entonces, yo creo que tal vez por ahí me olvidé de alimentarlos unos días, unos dos, tres días y yo creo que por eso la hembra atacó. Lo siento, lo siento. Yo recién estaba aprendiendo a ser una buena madre. Por eso. Pero ya. ¿Tus gatitos cómo se han llamado? He tenido gatos que se han llamado, por ejemplo, tuna negrete, la huevo. Hay una que se llamaba... ¿Cuál era? Micha... Uy, este nombre era largo. Raki, la vela, Micha Calambrita de Faria. Así era el nombre duro y así la llamábamos. Raki, a ver a Micha Calambrita de Faria, ven aquí. Después, por ejemplo, mis perritas de ahora, una se llama Bona, la otra se llama Sticker. Sticker, sí. Es que inició como Dixie, después se convirtió en Tixie, después se convirtió en Rossi, después Strayce, después Sticker. O sea, no nos acordábamos de los nombres, por eso es que íbamos cambiando. ¿Qué nombre vendrán? Porque son varios. ¿Qué nombre seguirán? Teníamos la punta, el punto, que eran pareja, los agrupábamos, teníamos cosita, la beba, el bebo, la blue chi, así era con la, porque nosotros escribíamos con la, blue chi, y un montón, un montón de animales que han tenido nombres súper extraños, súper, súper extraños. Tanto que te gustan los animales, vamos a hacer un pequeño juego rápido. Mario, Mario Peña, que está atrás de la camarógrafo. ¿Con qué animal sería? Si lo veías así, así como lo ves ahorita. ¿Qué animal no sería? Es la pregunta. A ver, ¿qué podríamos poner? No sé, yo creo que es, un osito, un hamster, un koala, yo veo como, como un cuyo. Es que hay una película de cuyes, no me acuerdo cómo se llama esa película de cuyes, no sé, yo lo veo como un pequeño cuyo, algo así, algo así, de a fuerza G, ajá, no sé, como el cuyo. Es que yo adoro las películas, te voy a hablar de películas. Fuerza G, bien Mario. Ana Paula. Yo la veo como Gloria de Madagascar. Obviamente con mi fili. Alfredo. Cuchi. Cuchi parece un caballo. Un caballo. Sí, lo siento como un caballo. Bien, Cuchi. Y el que me mordió el hombro todavía. Sí, un caballo me mordió, eso fue raro. Nos acompaña David, Arellano, los editores, se bajó un momento al set. ¿Qué podría ser David Arellano? Estás en mi mano. ¿Cómo te puedo...? Ay, David. Ay, no sé, es que se me vienen tantas ideas. Yo falso un suricata. Una suricata, sí. Una suricata. Sería curiosa, una curiosa. Una gracia mala. Qué bueno, bien. Y Rommel. ¿Qué animal sería yo? Sí, está difícil. Está difícil. Déjame pensarlo y ahí te lo digo. Ahí te quieren ayudar, detrás de cámara te quieren ayudar. Sóplame, sóplame. A ver qué. Sóplame. Ah, yo voy a echar a Terrosa una amistad ya de... De tiempo, de tiempo. De tiempo. Ya, ¿qué podría...? ¿Qué animal puede ser? No me acuerdo el nombre de este animal. Es como un oso hormiguero o algo así, pero no, un manatí, no sé. Como capaz, ya debemos dejarlo como un manatí, ¿eh? Un manatí, un manatí. Con mucho cariño y amor, pues Santiago. Sí, Santiago, somos, son lindos. ¿Qué es el nombre de la gata? ¿Cómo se llama la gata? Raquianabel Amicha Calambrita de Faria. Mexicana. La persona que puede decir ese nombre, ¿cómo? Una vez más, ¿a la cámara? Pero con acento mexicano. Raquianabel Amicha Calambrita de Faria. Tiene un premio. Ya saben, chicos, tienen que mandar su whatsapp. A ver, ¿cómo es? Raquianabel Amicha Calambrita de Faria. Raquianabel Amicha Calambrita de Faria. Faria, Faria, por respeto. Raquianabel Amicha Calambrita de Faria. Raquianabel Amicha Calambrita de Faria. ¿Y es? Amicha Calambrita de Faria, ahí te lo dijo nadie. Ya, tu premio reclamo, tus 200 soles. Raquianabel Amicha Calambrita de Faria. Raquianabel Amicha Calambrita de Faria Es una persona amante de los animalitos. Ya voy a abrir mi proyecto pronto. Se dejó unos cuantos por parque de Leyendas. Pero nada, es aceptable porque no las abandonó en medio de la vía. pero nada, un aplauso para el cabrón, por ese marigma por ese amor de ustedes lo compren, lo adopten cuéntanos ahora, K-pop Music ¿cómo empieza esta aventura de K-pop Music? K-pop Music, perdón no te preocupes, ni mi producto lo puedo pronunciar bien solo para You Parfán K-pop fue gracioso porque yo tengo un amigo de la secundaria cuando yo estaba en cuarta secundaria, él estaba en segunda secundaria él se llama Jan Jancito, Jan Roque, un aplauso un saludo para Jan Roque él sabía que a mí me gustaba el K-pop porque creo que en todo el colegio éramos mis dos amigas y yo las locas del K-pop entonces ya saliendo bueno, no saliendo no me acuerdo ni en qué ciclo fue de la universidad me llama, Sharon no, primero me escribe porque no tenía mi teléfono porque yo no tenía contacto con él, me escribe Sharon, yo sé que a ti te gusta el K-pop, mira salió esto, aquello yo dije, bueno pues vamos a ver tú también estabas aquí, estaba yo me hicieron entrevistas y cuando acuerdo tu casting, todo el mundo se para verte y yo me moría de la vergüenza yo porque yo cuando no conozco a las personas bueno, ahora ya me solté ya me solté, pero antes cuando no conocía a las personas escucha, qué vergüenza cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello y obviamente las personas tienen complejos en ese tiempo yo también, bueno, no sé yo todavía no me he arreglado mis dientes ni nada y yo tenía ese complejo, a mí no me gusta mucho sonreír por eso, en ese sentido, en ese tiempo ahora ya todo me llega bueno, porque así soy yo, qué puedo hacer entonces hay que aprenderse a querer a una misma como es y bueno, creo que estaba Liz Meira no me acuerdo quién más estaba estaba Ana Paula, estaba Dieguito Chisquito de su corazón, Dieguito Chisquito y teníamos que hacer ese comercial y yo me acuerdo que lo subieron al Facebook y los primeros comentarios me atacaron y yo me sentí horrible, así horrible el público que hipopero es bien exigente sí, no, está bien, está bien pero ese público que te atacó al comienzo después te amó y te ama tanto así que te extrañaba hubo una temporada que ella por motivos de estudio tuvo que retirarse de la conducción y la gente la reclamaba tanto así que no estudió y volvió era voluntariado era un tiempo de voluntariado pero sí, a mí me afectó pero yo hablé con mi mamá y yo adoro a mi mamá porque es la voz de la razón es mi conciencia y creo que en mi mente solo pasan cosas raras y mi mamá es la voz de la conciencia y él me dijo que obviamente son cosas que pasan cosas que pasan que van a seguir pasando pero de eso hay que aprender siempre las experiencias negativas o experiencias que en algún momento son difíciles es por algo es porque tienes que aprender a veces la vida te chanca duro para que tú puedas resurgir está bien, ya está el tiempo ya lo acepté y todo eso ¿cómo se llama tu mamá? Octavila Vargas Octavila un aplauso para la señora Octavila que le dio un buen consejo es el amor de mi vida mi madre y la y la le la aconsejó seguir para adelante para adelante como se dice y dice tenemos pues a Sharon si fuera por por tu querida mamita de repente tuvieras tirado la toalla tuvieras bajoneado pero gracias a ella te tengo sentada acá y te tenemos el lunes a viernes lunes miércoles viernes el 5 a 7 por Kipo Music por Canal 6 de Cable Perú UTV ¿su conexión? familia muy bien si me lo tenía verdad lo adiviné no más ese es Sharon no Sharon tranquila Sharon me indica Ana Paula un corte vamos a un corte comercial y ya regresamos con el último bloque de Háblame de Ti hoy es 30 debo apurarme para pagar mi servicio de Cable Perú ah pero antes necesito revisar mi estado de cuenta ¿qué? ¿no sabías? ahora podrás revisar de forma sencilla tu estado de cuenta en donde verás tu recibo digital a través de la página web de Cable Perú con estos sencillos pasos primero tienes que ingresar a www.cableperu.pe una vez dentro tendrás que darle click a la pestaña estado de cuenta después ingresarás el número de DNI del titular donde estoy yo tu amigo Karu una vez ingresado podrás ver los datos de la persona titular de igual forma verás a detalle todos los importes facturados la fecha de emisión de la cuenta la fecha de vencimiento la fecha de corte y el total a pagar también podrás descargarlo e imprimirlo y acercarte a cualquier centro de pago a cancelar tus servicios wow no es grandioso Cable Perú se renueva para darte mayores facilidades y un mejor servicio ah se me olvidaba recuerda que si tienes alguna duda o consulta puedes enviármelo a este correo que si tienes no es grande que si tienes no es grande que si tienes ningún No vivas en el pasado. Y disfruta de la super velocidad de internet de fibra óptica de Cable Perú. 16 megas de velocidad. ¿Qué esperas para unirte a la familia de Cable Perú? Contrata ahora llamando al 640-9608. Bien, continuamos en Háblame de Ti. Estamos ingresando, lamentablemente, a nuestro último bloque. Espero que estén disfrutando la emisión, el programa del día de hoy, en el cual tenemos a la gran Sharon Dulanto. Sharon, ¿tú sabes tu nombre cuál es? El Aile. Sharon El Aile. Brasileo. El nombre Brasileo, Sharon El Aile. Me gusta ese nombre. ¿Por qué? ¿Tú quieres contarnos el por qué de tus nombres? A mí me causa risa ya porque es gracioso. Bueno, solo si quieres. Yo normal, yo no sé cómo lo va a tomar el público. ¿Qué dices? ¿Sí? Ya, a ver, vamos. ¿Por qué El Aile? Lo que sucede, yo tampoco sabía, ¿no? El que me puso es mi papá. ¿Por qué El Aile? El Aile, no lo busqué, busqué, busqué. Y había muchas mujeres El Aile, ¿no? Pero por ahí una brasilera que me llamó la atención. Y yo dije que era una que es pornográfica. Entonces yo fui y le pregunté a mi papá. Papá, ¿tú me has puesto El Aile por esto? Y yo, papá, calladito. Calladito. Y dije, este condenado, me he puesto El Aile por él. Nunca más volví a tocar el tema. Nunca más volví a tocar el tema. Dije, me voy a quedar con mi dignidad, con mi orgullo, tranquila. No ha sido por él, ha sido por él. Porque también hay una mujer El Aile que es, si no me equivoco, una científica. ¿Pensabas que es por la científica? Es por la científica. No, le diría que tu papá se quedó callado, perdón, porque dijo, bueno, mi hija que va para pensado, que es por esta chica brasilera, ¿no? Es por la científica. Sí, no es por la científica, pero... Pero bonito. Sharon El Aile, Dulanto, Vargas. Ya tienen los cuatro nombres de Sharon para sus fanáticos. Sharon El Aile, Dulanto, Vargas. Síganme en Instagram, yo les hablo. ¿Cuántas temporadas en K-Pop? Dos temporadas. Imagino que has tenido un montón de anécdotas. Cuéntanos una que recuerdes, o varias, no sé. Varias, te puedo decir todas mis caídas, porque en vivo estornudado, me caí. ¡Ay, yo me paro trabando! Su inglés es único, excelente. Obviamente, o sea, yo debería dar clases de inglés, ¿sí o no, chicos? Sí, voy a subir a decir. Está bien de coreano, obviamente, pero... Bueno, aquí en K-Pop Music he trabajado con personas maravillosas, maravillosas. Quiero aprovechar a Nenea La Lomita, que no le gusta que le den la lomita, pero yo te lo digo con amor. Por Katherine Montoya, para nuestra amiga Katherine, también Pajita, para Belén. Uy, para todas las personas que... Ahora estamos con Karol también, que nos ayudan muchísimo. ¡Alector! Papillón. ¡Uh! Papillón. Algo gracioso con papillón, que yo siempre me peleo con papillón. Pero es esas peleas que terminan en risas, que tú caes, no, no te voy a decir nada porque te vas a enojar. ¡Ay, no, eres caprichoso! Y nos miramos y nos reímos. Y eso sí, o sea, es una amistad demasiado... Es sincera, pero es un vacilón. Es un vacilón total con papillón. Pero sí, muchas gracias. La gente piensa que se llama papillón. No. Yo he visto... Papillón. Las fanáticas del programa ponen, papillón, ponte esta canción, papillón, papillón. Sí, papillón, le ponen papillón. Papillón también. Papillón, papillón. El tema es Jean Parfum. No, pero de Karol y dicen papillón. Papillón. Yo creo que ese es papillón o algo así. Papillón, sí. La esposa estaba como... Estaba viendo a... Estaba por los olivos y había una... Hay una pizzería, una famosa pizzería, ¿no? Que más o menos se asemeja a papillón. Y estábamos comentando con la jefa de operación de Blanca Campos y con un grupo de gente. Y Blanca dice, en vez de decir esta pizzería, dice papillón. Vamos a papillón. Y me hizo correr y suena, pues, ¿no? Claro, y Jean también tiene su experiencia aquí. Sí, Jean. Un saludo para Jean Parfum, que bueno, en ese momento no se encuentra acá con nosotros, pero... Está ocupado. Está ocupado. Bien. Anécdota, recuerdo una vez salimos. Cuéntate esa anécdota que siempre... Una vez salimos, Coco. Ay, bueno, si tú quieres quedarme, no eres tu problema. Pero qué... O sea... Es el amor a la camiseta de la empresa con la que trabajas. Esa fue la primera temporada de K-Pop Music. Nos fuimos al Parque Castilla porque esa época todavía estaba en Parque Castilla. Nos fuimos a grabar. Habían audiciones para un evento de K-Pop, ¿no? Sí, pero vinieron los serenos de la municipalidad de este distrito y querían sacarnos a todos. Desalojaron a todos. Sí, sí nos votaron. Y aquí mi buen amigo Romero se hizo un parado de sin polo. No se le habla así a las autoridades. ¿Qué te pasa, Romero? No, no fue una falta de respeto. No, no fue una falta de respeto. Solo que la manera prepotente que nos hicieron sacar a todo el equipo de K-Pop Music, no... No, fue una foto, fue una foto. Alfredo también estaba, creo, ¿no? Alfredo también estaba, está Alfredo, estaba John, estaba Quien Habla. Y a todos, no solo a nosotros, a todos los chicos que nos hicieron a ver. Estaban votando de manera muy grosera, muy fuerte. Entonces yo fui el abanderado, pues me puse adelante. Como macho alfa, así. Sería mi carnet, ¿no? De prensa. Y bueno, igual, ¿no? Igual nos votaron. Y yo no por las nada, las puras. Diez minutos estamos a todos horas en el carro, tomamos. Por las puras. Pero fue una nota muy bonita, pero creo que fue la unión también, ¿no? La unión, la unión, todos estábamos corriendo. Todos nosotros detrás de Romero. Y creo que lo grabamos también, ¿no? Para hacer de miedo, porque nosotros tenemos nuestra página de Facebook con memes, ¿sí? Eso sí, chicos. No es secreto en nada, pero bueno, tenemos nuestra paginita ahí que nos hacemos memes entre nosotros. Eso fue en el 2016, más o menos, no puedo. Bueno, primera temporada. Bien, Sharon, se ha ido el tiempo. Te quiero agradecerte por acompañarnos. En realidad, para mí ha sido un honor, un gusto. Y bueno, me he divertido en esta entrevista, igual que los chicos atrás de cámaras. Y nada, de serte la mejor de las suertes, que sigan los éxitos en este programa que ya tienes mucho tiempo. Sí, es cierto, tú tienes dos temporadas. El programa es un poco más antiguo. Un poco, un poco. Ha pasado varias conductoras, pero yo siento que todas las conductoras que han estado... Cada uno tiene su mérito, pero tú tienes uno especial por el hecho de que has un genio bien con la gente, con los chicos, con los fanáticos. Y te siguen día a día. Y eso lo demuestran los muchos, los miles de fanáticos que tienen en el fanpage de K-Pop Music. Y que es una labor ardua llevar a cabo esa producción. Y bueno, te agradezco que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes. Y también gracias a las personas que nos sintonizan. Nosotros somos jóvenes, ¿no? Porque yo me sorprendo a ver familias, mamás que escriben, soy la mamá de tal persona, por favor envíale saludos porque les gusta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y a mí me gusta esto, que tal vez a través de este programa se pueda generar este tipo de unión. Y yo estoy muy agradecida con las personas que nos sintonizan, las personas que están aquí, que siempre nos ayudan. Contigo, con los productores, con los camarógrafos, o sea, con las personas de Switcher, o sea, con todos realmente, con todos. Porque me han ayudado bastante. Yo en realidad solo soy una tuerca de este reloj, ¿no? Es que todos acá, todos trabajan unidos. Entonces, es muy bonito, es muy bonito el entorno. Sí, estoy inspirada, estoy inspirada, he leído un libro antes de eso. Muy bien, gracias Sharon nuevamente, gracias a los chicos que han hecho posible el programa del día de hoy. No se olviden que la próxima semana tenemos un nuevo invitado en tu programa Háblame de Ti. ¡Hasta entonces! ¡Chau!